¡Añáseo! Seguimos con la serie en la que enseño el vocabulario de los animales. En esta ocasión vamos a ver los animales marinos. Ya os advierto de que no están todos ni mucho menos, pero sí es una lista completa para conocer los más típicos para poder expresaros bien. También quiero puntualizar que hay cierto vocabulario que no se utiliza tanto en coreano porque no hay en Corea, ¿sí? Hay algunos animales que no los encontraréis aquí y, por igual, hay algún que otro animal que nosotros no estamos familiarizados, pero en Corea sí lo conocen todos, por eso esos animales los he añadido. Dicho esto, comenzamos viendo los animales marinos que son mamíferos. Delfín. Como veis, es muy similar. La verdad es que existe una palabra coreana para referirnos a este animal, pero utilizan más este nombre. Ahora vamos a ver más bien lo que son peces. Mulgogi. 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 Pez. Sengseon. Sengseon. Pescado. No os confundáis porque gugi significa carne. Entonces mucha gente piensa que mulgogi es la carne del mar y lo relaciona con pescado. Pero no, es justamente al revés. Mulgogi es simplemente un pez, un animal vivo, y pescado es el pez que se comerá. Pogo. 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 Pez globo. Pogo. Kungpungo. Kungpungo. Pez de colores. Sangho. Sangho. Tiburón. Kaori. Kaori. Raya. Y aquí tengo que comentar de que hay un plato coreano muy típico, que es el hoho, que se parece mucho a la raya, es otro tipo de animal pero de la misma familia. Este se come en Corea, pero tiene un olor muy fuerte, por eso hay mucha gente que una vez que lo prueba incluso vomita. Mucho cuidado con esta comida. Jamchi. Jamchi. Atún. Yono. Yono. Salmón. Gudungo. Gudungo. Kabaya. Este pescado se come mucho en Corea, por eso es importante que os aprendáis de memoria. Cheongori. Cheongori. Sardina. Myeolchi. Myeolchi. Anchoa. Es una anchoa muy pequeñita. De hecho, en muchos países debe ser ilegal comer este tipo de pescado tan pequeño, pero en Corea se utiliza mucho para los platillos, como panchan, u otros menús. Ahora conozcamos el marisco, también esta misma palabra que ya se utiliza mucho en el momento de comer. Heesammul. Heesammul. Esto es marisco. Seeyu. Seeyu. Gamba. Chuge. Almeja. Hungap. Hungap. Mejap. Mejillón. Cudón. 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 Caracol de mar. Son estos pequeñitos que se comen también. Que. Que. Cangrejo. No lo confundáis con el que de perro. Como veis, las vocales son distintas. El de cangrejo, la rayita está afuera y el de perro, la rayita está adentro. Gage. 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 Langosta. Aunque cuando hablamos de comerla, utilizan el inglés. Uno. Uno. Pulpo. Ujingo. Calamar. Y ahora entramos en dos palabras un poquito peculiares. En Corea hay muchos tipos distintos de pulpo. Por eso os presento dos que se utilizan mucho a la hora de comer. La más famosa es sannakchi. Que es el pulpo crudo. Seguro que la habéis visto en alguna película o escuchado en algún sitio. Luego tenemos chukumi. Chukumi. Que es el pulpito. Son unos pulpos muy pequeñitos. Cuando se cocinan suelen hacerlo con una salsa bastante picante. Ahora vamos a ver algún que otro animal también un poco particular. Y también lo que son las plantas. Las plantas marinas así también un poco típicas. Hepari. Hepari. Medusa. Hema. 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 Caballito de mar. Esta palabra se hace justamente con he, que es mar, y ma, que significa caballo. Es tal cual. Cobug. 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 Tortuga. Seguramente también escucharéis kobugi. Pero kobugi es una manera un poco más infantil de decir tortuga. Esa. Peñín. Peñín. Peguín. Gulgazari. Yukuguzari. Estrella de mar. Zano. Gano. Coral. Malmillal. Malmillal. Anemona de mar. Mijek. Mijek. tonesk. El mao de mar. Miyin. Mijek. Alga. Y aquí os recuerdo que miyokuk significa sopa de algas, que se suele comer el día del cumpleaños. Bueno, y hasta aquí el vocabulario de hoy. Como ya he dicho al principio del vídeo, obviamente hay mucho más vocabulario que no he explicado, pero con estas palabras tenéis suficiente por ahora. Espero que haya sido un vídeo interesante y sobre todo útil. Dadle un me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando haya un nuevo vídeo de un estreno o un directo y no olvidéis que en Patreon tenéis mucho más nuevo material. Estos últimos días he subido un crucigrama, también sopas de letras, los mini diálogos que son audios de cuatro líneas en los que podéis escuchar frases más básicas. Hay mucho, mucho material. Un saludo para todos los Patrons. Nos vemos luego. Namun, tío. Nyan ypuh. Gracias por ver el video.